Ya estuvimos probando el nuevo integrante de la familia Nava, estoy hablando del Y70 y ya lo tenemos en la mesita. Acompáñenme en este video review para ver las principales características y especificaciones. Sin duda una de las cosas que más busca la gente en un teléfono es obviamente el apartado de la batería. Este Y70 viene con 6000 mAh de batería y no es lo único interesante en este equipo, sino también hay otras cosas que te van a interesar. Así que acompáñenme. Cuando se trata de diseño, la parte trasera y el marco son de plástico y en el frente hay vidrio. La parte trasera es muy brillante y cuando la luz cae sobre ella parece estar irradiando. En el panel posterior hay un módulo de cámaras en el que se encuentran tres lentes y se monta una linterna LED a un lado. En la parte inferior tendremos la entrada tipo C, el altavoz y un puerto jack 3.5. El escáner de huellas dactilares está situado en el botón de encendido y apagado que es este de aquí. Y creo que para un gama media como este está genial. Además que es de fácil agarre y pues lo vas a desbloquear así de esta manera. Y a pesar de que tiene una pantalla de gran tamaño, no he presentado problemas alguno. El Huawei Nova i70 cuenta con una pantalla full view de 6.75 pulgadas que ya sean en imágenes, videos o juegos, el Huawei Nova puede mostrar más contenido en un tamaño más grande. La pantalla del teléfono también es compatible con una tecnología multitáctil de 10 puntos líder en la industria para brindar una respuesta rápida incluso cuando realices gestos con varios dedos. Así tendrás una experiencia de juego inmersiva especialmente para juegos de disparos. Este equipo se puede utilizar en diferentes escenarios. Por ejemplo, puedes estar navegando por un sitio web con poca luz o leyendo libros electrónicos durante muchas horas. En este caso, para reducir la carga visual en los ojos de los usuarios, Huawei ha diseñado en este Y70 varias funciones que te van a ayudar a tener descanso visual. Como atenuación inteligente, pantalla de brillo luminosa y el modo de libro electrónico. Además, mejora la calidad de video para que tengas una mejor visualización. Y dejando esto de lado, vamos a comenzar con el procesador. Hablando del procesador, viene con un chipset muy potente que se ven muy pocos móviles en ese rango de precio. El chipset utilizado en este teléfono es el Snapdragon 778G 4G de 6 nanómetros. Recordemos que solo llegaremos a 4G como en los demás equipos de Huawei que llegan al Perú. El rendimiento será muy bueno en términos de uso diario y si hablamos de rendimiento en juegos, también será aceptable. No se presentó tirones importantes ni continuos. Esto es algo bueno a pesar de que solo cuenta con 4 GB de RAM. Referente a la memoria interna, tendrás 128 GB disponibles y si te quedan muy cortos, puedes expandirlos hasta 512 GB. Si juntamos la combinación de la pantalla FullView, la batería y el procesador, creo que Huawei se está enfocando con este Y70 en gamers casuales. Esto quiere decir que hay personas que no juegan constantemente. Ya que este equipo viene con 4 GB de RAM, entonces no va a soportar juegos pesados. Vamos a ser sinceros, no puedes jugar League of Legends aquí porque de todas maneras vas a sentir tirones, se va a trabar. Eso sumado obviamente a la velocidad de internet que tengas, ¿no? Pero de por sí 4 GB de RAM no es para darte un teléfono fluido en todos los aspectos. Así que tal vez un par de jueguitos por ahí o no sé, de repente jugar como que media hora, juegos no tan pesados. Hemos jugado con Call of Duty y va, pero igual como que a veces como que se corta. De repente para ti no va a ser este como que tanto tan molesto, pero para gamers así que realmente disfrutan eso y la viven, pues obviamente te pueden hasta matar y vas a arreglar un montón. Ahora pasamos a otro apartado súper importante y es el de las cámaras. El Huawei Nova I70 te brinda un excelente conjunto de cámaras para impulsar tu creatividad. Cuenta con una cámara principal de alta resolución de 48 megapíxeles, una cámara ultra gran angular de 5 megapíxeles y 120 grados de ángulo de visión. Para terminar, la tercera será una cámara de profundidad de 2 megapíxeles. Gracias a la apertura de 1.8 de la cámara principal podrás tener más luz cuando se dispara de noche. Junto con los algoritmos optimizados de Huawei, este equipo mejora enormemente la calidad de las imágenes. Por lo tanto, incluso si estás tomando fotos a contraluz o con poca luz, vas a tener imágenes limpias con un amplio rango dinámico. En cuanto a la cámara ultra gran angular, puedes colocar fácilmente mucho más el encuadre. Si estás tomando una foto de grupo o capturando una vista amplia, podrás tener todo tu contenido en una sola foto. También está la cámara de profundidad de 2 megapíxeles que funciona con el algoritmo Buket para agregar desenfoque al fondo, lo que te permite que el sujeto se destaque. Como la cámara frontal de 8 megapíxeles también es compatible con el efecto Buket, que proporciona un fondo desenfocado suave, obtendrá selfies muy buenas. Además, el algoritmo iBeauty de Huawei puede capturar selfies con detalles nítidos, con un efecto de embellecimiento natural y mejorar de manera inteligente problemas como la nitidez de la imagen y el ruido digital para preservar los detalles en las selfies. Algo que sí no podemos destacar es el apartado del video. Solo llegaremos a 1080p a 60fps con la posterior y con la cámara frontal a 1080p pero solo a 30fps. La estabilización tampoco es buena, pero no podríamos exigir más por su precio. Este al igual que todos los equipos de Huawei después de la serie P30 ya no tienen los servicios de Google, pero Huawei está tratando de solucionar no solamente mejorando el App Gallery, sino que también tienes la posibilidad de descargar G-Space y tener como que una especie de apartado dentro del dispositivo donde puedes ingresar a Play Store. En este teléfono, no sabemos si por tener los 4 GB de RAM o por, no sé, por el procesador o por alguna otra razón, cada vez que entramos en el G-Space, uno, sentimos que hay como más publicidad y dos, es como si le costara abrir la aplicación. Es como que parece un robot, literal, es como que abre un poquito y luego abre un poquito y se demora mucho en cargar. Cosa que no pasaba en el Huawei Nova 9 SE, por eso nosotros que fuimos como pensando, pero solamente se demora como en abrir el apartado de Play Store, después ya es fluido y bueno, las publicidades normales. Entonces, sí te va a costar el entrar, pero pues no creo que estés entrando cada rato, así que vas a tener que tener paciencia. Para cargar estos 6000 mAh de batería, contamos con un soporte Huawei Super Church de 22.5W. Cargar este celular durante 10 minutos te podría dar para disfrutar 3 horas de reproducción de video. Y por último, el Huawei Nova i70 mejora la seguridad de carga con un sistema integrado de protección de carga de 13 capas. Ahora volvemos a algo con lo que arrancó el video y es el tema de la batería. Ya les dije que este equipo viene con 6000 mAh, que para un gama media está más que bien. Huawei te promete 3 días de batería con una sola carga, o sea, como que la duración de la batería es de 3 días. Y si cargas 10 minutos el teléfono, pues vas a tener 3 horas de reproducción de pantallas a videos, Netflix, lo que sea. En nuestro uso, no un uso como que no hemos exprimido el teléfono, la verdad no le hemos dado de alma, pero ha durado 2 días. En un uso regular, juegos, llamadas, pantalla encendida, redes sociales y todo, 2 días. Pero obviamente eso depende también del uso que le den ustedes. Si sumamos los 6000 mAh de batería más la pantalla FullView, la verdad que no es tan pesado, es de fácil agarre y todo lo demás. El diseño es lindo, pero sí es como que un punto en contra que no venga con una mica de regalo, un protector, porque sí se quedan grabadas mucho las huellas, así que en ese lado es como que el punto va. Pero después de eso, el precio es de 849 soles, así que vemos que está más o menos destinado a un público joven. De repente, no sé, para tu hijito que está yendo al colegio y solamente necesita el teléfono literalmente para sus clases, o de repente para hacer búsquedas, para ver videos tal vez, pero no jugar, no sé, juegos muy muy pesados. Entonces, eso podría ser una opción. Además que obviamente sería un regalo como que no le va a dar un uso tan 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 activo y le va a durar la batería. Así que, está perfecto. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si fue así, no se olviden darle like. Compartir el video para llegar a más personas. Si quieres más contenido, sígueme en redes sociales. Y si tienes alguna duda sobre este Nova i70 o cualquier dispositivo que hayamos tenido en el canal, puedes dejar las dudas en la cajita de comentarios que vamos a responder lo más pronto posible. El link para comprar este equipo está en la descripción del video. Así que, nos vemos en un próximo video. Bye.